El presidente Vladimir Putin demostró hasta dónde está dispuesto a llegar para apoyar a sus aliados, con el envío a Bielorrusia de sus bombarderos estratégicos TU-22M3 de largo alcance para unirse a las patrullas del espacio aéreo en las fronteras occidentales del país. Rusia movilizó sus bombarderos estratégicos contra la OTAN. El presidente Vladimir Putin ordenó el despegue de sus bombarderos pesados supersónicos de largo alcance TU-22M3 para demostrar a Washington y sus aliados cuán lejos está dispuesto a llegar para defender los intereses vitales rusos. Y es que ante cada maniobra que arriesga la paz internacional de parte de la alianza occidental, el líder ruso redobla la apuesta movilizando a su poderosa fuerza militar, mientras que a la vez sigue demandando en cumplimiento de los acuerdos de Minsk y deja la puerta abierta para negociar la paz. Demostrando su compromiso para defender a su país sin forzar, por su propia cuenta, un enfrentamiento de consecuencias devastadoras. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Rusia pone en los cielos su arma más poderosa. En momentos cuando la seguridad del territorio ruso se encuentra bajo amenaza, el presidente ruso Vladimir Putin ha echado mano de sus mejores máquinas. Se trata de los bombarderos supersónicos Tupolev Tu-22M3, considerados soldados universales de la aviación de largo alcance. Rusia ha dispuesto de sus bombarderos pesados supersónicos Tu-22M3 para erigir literalmente un muro en las fronteras aéreas de la Unión Estatal que integran Rusia y Bielorrusia ante el asedio de Occidente. El Ministerio de Defensa de Bielorrusia informó en un comunicado sobre la incorporación de los bombarderos estratégicos rusos a las operaciones de patrullaje aéreo de cuatro horas. Se trata de la tercera misión de este tipo de Rusia en Bielorrusia que se produce en los últimos dos meses. La decisión de Rusia de incorporar sus temidos aviones de combate a las labores de patrullaje se produce luego que el subsecretario del Consejo de Seguridad de Bielorrusia, Vladimir Archakov, alertó sobre un aumento en la frecuencia de vuelos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en frontera de Polonia con Bielorrusia. Recordemos que Washington y sus aliados europeos lanzaron una campaña en contra del presidente bielorruso Alexander Lukashenko, a quien acusan de orquestar la crisis de inmigrantes en la región para desestabilizar a la Unión Europea. Putin, que ha cerrado filas con su homólogo Lukashenko para contrarrestar la campaña contra Bielorrusia, sumó a un par de bombarderos capaces de desarrollar una velocidad de hasta 2.200 kilómetros por hora y de transportar hasta 12 toneladas de bombas y misiles. Estas poderosas aeronaves fueron diseñadas para realizar misiones de combate en tierra y en mar. Además, son capaces de destruir objetivos fijos y móviles, individuales y áreas de blancos con misiles y bombas durante el día o la noche, en todas condiciones meteorológicas. Las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia disponen de 61 aviones de este tipo. Gracias a las nuevas modificaciones del bombardero Tu-22M3M, esta aeronave de largo alcance puede usar los últimos misiles airesuperficie KH-32, que se pusieron en servicio el 2016. Pero esta no es la primera vez que el presidente Vladimir Putin se ve obligado a activar sus poderosas fuerzas aeroespaciales para frenar las acciones de la Alianza del Atlántico Norte, acaudillada por Occidente, que en cada maniobra arriesgan la paz internacional. El pasado martes 15 de diciembre, Rusia y Bielorrusia realizaron la segunda misión de patrullaje aéreo conjunto, después del estallido de la crisis migratoria entre Polonia y Bielorrusia, que mantiene a cientos de personas varadas en la frontera bielorrusa-polaca con la esperanza de entrar en Europa. En las imágenes divulgadas por el Ministerio de Defensa de Bielorrusia en su canal de Telegram, se observó una escuadra de cazas SU-30SM de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia y de Bielorrusia, en pleno vuelo de patrullaje en las fronteras aéreas de la Unión Estatal que integran ambos países. El caza SU-30SM es la versión rusificada del Shukoi SU-30MKI, desarrollado por la India. Los SU-30SM sustituyeron a las aeronaves ya obsoletas, como los SU-27 o SU-24, y actualmente hay alrededor de 130 unidades de este modelo operativas dentro de las Fuerzas Aeroespaciales rusas. Los SU-30SM son aviones de largo alcance utilizados en misiones de patrulla, aunque tienen capacidad de combate tipo multipropósito, ya que pueden atacar y defender en la misma plataforma de vuelo. Se trata de un caza de superioridad aérea. El noviembre pasado, el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, pidió el apoyo del jefe del Kremlin para vigilar la frontera, luego que Ucrania penetrara su espacio aéreo con un helicóptero militar, incidente que Kiev negó rotundamente. En esa primera ocasión, Putin respondió al llamado del presidente bielorruso con el envío de un par de bombarderos estratégicos TU-160 y TU-22 para subrayar los estrechos lazos de defensa entre los dos aliados en medio de las tensiones con Occidente. Bielorrusia recibiría varias decenas de cazas rusos SU-30SM, helicópteros, baterías antiaéreas y sistemas S-400 para la defensa de su territorio. Según informó a principios de septiembre el líder bielorruso, quien advirtió que combatirá con el bando ruso en caso de que estalle una guerra con Occidente. ¿Pero por qué Washington apunta contra Minsk? Las tensiones entre Bielorrusia y Occidente se avivaron luego de las elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020, en las que Alexander Lukashenko, el aliado número uno de Putin, resultó ganador con 80.1% de los votos, una abrumadora mayoría que le permitió alcanzar la reelección. Desde entonces Washington lanzó acusaciones infundadas de fraude electoral contra Lukashenko y un año después de los polémicos comicios endureció las sanciones en vigor desde el 2006 contra el gobierno de Minsk, ampliándose a varios sectores claves de la economía de ese país. Es así como la Casa Blanca usó nuevamente su poder económico para someter a un gobierno aliado de Rusia que no se alineó a sus intereses estratégicos y aumentó la presión sobre personalidades, empresas y entidades de Bielorrusia, bajo la excusa de haber violado la voluntad del pueblo. El pasado 2 de diciembre, Washington, en coordinación con Reino Unido, Canadá y la Unión Europea, sumó un nuevo conjunto de medidas a las sanciones dictadas en agosto pasado contra el gobierno bielorruso, por supuestamente orquestar la migración irregular hacia Europa. Las severas sanciones aplicadas contra el gobierno de Minsk han dificultado la vida del pueblo bielorruso, obligándolo a emigrar a otros países y, como consecuencia, provocando un aumento en el número de solicitantes de asilo cerca de la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Washington ha pretendido invisibilizar esta realidad y, en su lugar, acusa a Minsk de despedir deliberadamente visados de tránsito a miles de inmigrantes para desestabilizar a la Unión Europea. Una escalada de tensiones que el presidente Joe Biden utiliza como moneda de cambio. Por su parte, Bielorrusia, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Vladimir McKay, acusa a Washington y a la Unión Europea de utilizar la crisis como un pretexto para imponer una quinta ronda de sanciones contra su país en un nuevo intento por cercar a Rusia. En el contexto actual de creciente tensión con Occidente, el presidente Alexander Lukashenko se ha hecho del apoyo de su principal aliado, Vladimir Putin, para reaccionar conjuntamente a los actos inamistosos contra Rusia y Bielorrusia, decididos a no dejarse arrastrar por esta espiral sin fin que puede resultar muy peligrosa. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.